Venga, aquí te tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar por aquí contigo. Vale, gente, se oye bien, ¿no? Se oye sin problema, todo bien y todo el volumen, los volúmenes están bien y estas cosas, ¿no? Así que, perfecto. Bueno, pues nada, preséntate. Te apellidas Colomo, eso sí, lo sabemos. Somos muy perspicaces con esto de los nicks y estas cosas. Y cuéntanos algo más de ti, ¿a qué te dedicas? ¿De qué va esta historia? Cuéntanos un poquito por encima. Pues nada, yo soy un ingeniero informático que hace como 10 años solía enfadarme mucho con los partidos políticos y con los políticos y con el gobierno y estas cosas. Y llegué a un punto que me di cuenta de que daba igual lo que hicieras, que al final había muy poquito control sobre los políticos y no había ninguna medida para poder protestar por el estilo. Y al final, pues, lo primero que hice fue dejar de votar o votar en blanco y me di cuenta de que no valía para nada. Y así que, pues, me puse a mirar cosillas por ahí y en ese momento estaba, pues, la iniciativa esta de Ciudadanos en Blanco, que luego se cambió a Escaños en Blanco. Y, pues, me pareció una buena iniciativa y me uní a ellos. Y a partir de ahí, pues, ayudándoles un poco a que se difunda y a que se les conozca un poco. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Madrid. ¿De Madrid? Vale. Yo soy de Madrid, sí, sí. Vale. ¿Y en qué conoces? Pues, lo que hace Escaños en Blanco es... No te estoy oyendo. ¿Ahora me oyes? ¿Hola? ¿Hola? No te estoy oyendo ahora. Es que se me ha ido un momento, se corta, pero ahora yo... No te digo a través del stream, a través de Twitch sí que se te oye. ¿Y en el directo no? O sea, a través de la emisión que estás haciendo sí que se te está yendo. Error al establecer, la veo... Espera un segundo, espera un segundo. Pero en Twitch te veo bien. Espera un segundo, que la está actualizando. Porque... ¿Me podría escuchar en Twitch? Lo que pasa es que... Ahora sí, ¿vale? Ahora me tienes que oír mejor, ¿no? No, no te puedo escuchar en Twitch porque me escucho a mí mismo más retardo. Vale, ¿y ahora me escuchas en el directo? No. De todas formas, mientras va cargando, si quieres te voy contando... Cuéntame, sí. ...lo que hace Escaños en Blanco y qué es Escaños en Blanco. Venga, pues... Pues Escaños en Blanco es una iniciativa de gente como yo, que no encontraba una forma de protestar y una forma de participar y de estar realmente representado. Y, pues, lo que se les ocurrió fue presentarse a las elecciones para dejar Escaños vacíos. Renunciando, por supuesto, a cualquier tipo de beneficio. El plan no es llegar, tomar el Escaño y llevarte la pasta. La idea es que haya un Escaño vacío, que eso signifique que los partidos no se llevan el dinero correspondiente a esos sueldos, a las subvenciones, los asesores que se asignan por Escaños también, y que eso además no es republicano para nadie, o sea, que nadie se llevara ese dinero, y que estuviera ese Escaño vacío y que se viera que hay una parte de la población que no está representada por los partidos que están en el Parlamento. Y a partir de ahí, pues, se presentan no solamente en el Congreso de los Diputados, se presentan también en el Senado, en las autonómicas y en las municipales también. Y, bueno, pues, durante estos años ha tenido bastante... Bueno, de 2011 a 2014 tuvo un crecimiento bestial. Funcionaba súper bien, cada vez había más. De hecho, en las elecciones gallegas consiguieron más votos que el partido de Mario Conde. Y el partido de Mario Conde salía a todas horas en los medios de comunicación, pero, en cambio, no salía en... O sea, Escaños en Blanco, en cambio, no salía en ningún lado. Y, sin embargo, Escaños en Blanco sacó más votos. De hecho, quedó muy poquito por detrás de UPyD, que en esa época todavía tenía representación, todavía tenía Escaños. Y, bueno, entonces llegó al 2014, y en el 2014, en las europeas, fue cuando apareció Podemos. Y Podemos empieza a salir en todos los medios de comunicación, empieza a salir en todos lados, y ahí hubo un bajo bastante gordo de Escaños en Blanco. Y después también se notó cuando apareció Vox. O sea, tiene pinta de que hubo un segmento de la población a los que les convenció la posibilidad de Podemos primero, desde la izquierda, y a Vox desde la derecha. Y últimamente está volviendo a crecer bastante, la verdad. En Madrid, por ejemplo, Escaños en Blanco no había conseguido llegarse a presentar nunca porque hace falta 136 candidatos y es complicado encontrar 136 personas que quieran ir en las listas electorales. Porque, bueno, ir a las listas electorales como que parece que te marca un poco. En realidad te marca más cuando vas con un partido político que tiene un sentido ideológico fuerte. En mi experiencia con Escaños en Blanco es todo lo contrario, no tienes ningún problema. Pero, bueno, aún así a la gente le resulta un poco, es un poco reacia a salir en estas cosas. Y, bueno, pues en las últimas de Madrid conseguimos presentar los 136 candidatos por primera vez. Y, bueno, en otros sitios se está creciendo mucho también. En Andalucía estuvimos a puntito de presentarnos en todas las provincias que también llevaban años sin hacerlo. Y, bueno, parece que está creciendo. Entonces, la idea... Esto lo tengo en... A ti te tengo como congelado aquí. No sé si... Lo que pasa es que, claro, esto no lo puedo refrescar. Actualiza, sí, nos la jugamos. Te voy a perder. Nos la jugamos, actualiza. Actualiza la página. Venga, vamos. Actualizamos. Aquí hemos venido a jugar. Aquí. No apareces. Nada, nada. Buah, me ha pegado un coñazo alguien aquí. Hola, yo a ti te tengo. Vamos a ver. Enviar. Lo que voy a hacer es intentar... Mira, ya me estoy cayendo ahí en... Voy a intentar desconectarme y volverme a conectar. Ah, vale, vale, vale. Sí. Qué velocidad. Ya estás. Tú me oyes a mí. Sí. Vamos a ver. Devolviendo el invitado a cola. Devolver ahora. Esperando a que el invitado se conecte. Me dice aquí. Y... Ah, bueno, se ve que lo ha actualizado o algo. Perdonad un segundo. ¿Qué les llaman? De todo. Cuando lo estudié la grava de informática de gestión o sistemas físicos. Mejor tira para lo que vea. Lo tenía que haber dejado como estaba. Sí, bueno. Error al establecer. Conexión de audio y vídeo de salida. Vale. Ah, listo. Pasa invitado uno. Ya te tengo. Pero tienes desconectado el audio y el vídeo. Vamos a mostrar en el stream. Sí, enviar invitado. Y ahora, teóricamente, enciende el audio y el vídeo, porfi. Fue bonito mientras duro. Es mala persona. Vale, te tengo. Buenas, meyes. Perfectamente. Sigo sin verte. Te oigo. ¿Tú a mí? Sigo sin verte. Te oigo a través de la emisión de Twitch, pero no te veo en la aplicación de Estrella Inviteada. Vale. Pues vamos a ver cómo hacemos, entonces. A ver, ahora voy a apagar la cámara y a volver a encender. No, no es cosa de la cámara porque es de tu conexión. Espera, cuelgo y vuelvo a empezar. No aparece ni audio, ni si no saliera la cámara. Finalizamos. Mejorable. Vale. Y reiniciar sesión de Estrella Invitada. Entendido. Perdonadme. A ver cómo va. Vale. Esto teóricamente va. Followers. Homolog. Joder, macho. Menos mal que no somos una tele. Vale. Enviando invitación. Ahora, teóricamente, tiene que entrar. Se ha copiado. Aceptar. Y ahora, vale. La hace invitado uno. Venga. Y teóricamente ya tiene que venir. Vale. Mostrar en el stream. Sí, enviar invitado. Ahora sí. Ahora sí te veo, ahora sí te veo. Perfecto. Yo también. Y te vimos perfectamente. Mira, vale. Estábamos hablando entonces. Hasta donde yo entiendo es, imagínate, os presentáis en toda España. Están en lista 350 diputados. Vamos a hablar del Congreso, por ejemplo. Y sacáis un diputado por Madrid, otro por Barcelona, otro por Sevilla, otro por Valencia. Un total de 10. Entonces, esas 10 personas no tomarían posesión del acta de diputado. Y quedarían en el Congreso de los Diputados 340 diputados. Bien. Eso supone dos cosas que quiero que tú expliques. Con respecto a la ley del Congreso y con respecto a la ley electoral. ¿La mayoría absoluta seguirían siendo 175 o pasarían a ser 170? En teoría pasarían a ser 170. En teoría. En teoría tal y como están ahora mismo las cosas, sí. De hecho, ahora mismo hay un escaño vacío, siguiendo exactamente el mismo procedimiento que ha sido el Congreso Blanco, que es el de Alberto Rodríguez. Salía Alberto Sánchez y sabía que no era. Y en principio es siguiendo exactamente el mismo protocolo que sigue Sánchez Blanco. Que es que al siguiente que le tocaba en la lista, tiene el acta de candidato electo por la Junta Electoral Central, pero no ha tomado posesión del cargo. Es decir, no ha ido y no ha prometido el cargo y ha dicho, y ha dado sus, ¿cómo se dice? Sus pertenencias, sus posesiones, la declaración de bienes. Y entonces ese escaño se queda bloqueado porque la ley no tiene previsto que pase al siguiente, pero nadie ha tomado posesión de ese escaño. Y en teoría, ahora mismo, bueno, como es la mitad más uno, pues se queda ahí un poco... Se queda igual, sí, son 175, 175, 175, 174. Al ser solo un escaño y ser un número par de escaños en el Congreso de los Diputados, pues ahí es más o menos igual. Depende un poco, las mayorías relativas pueden cambiar por si hay abstenciones, por ejemplo. O sea, una mayoría simple sería que sea la mayoría de los que votan. Entonces, en ese caso sí que podría llegar afectada. Y, por ejemplo, las mayorías cualificadas que se requieren, la mayoría de dos tercios, la mayoría de tres quintos, que sea para la reforma de la Constitución, para la reforma agravada, para este tipo de cosas, también bajaría el número de diputados necesarios, teóricamente, según el reglamento del Congreso. A todos los efectos es como si el Congreso tuviera 340 diputados. Vale, vale. A todos los efectos. Eso, en principio. La voluntad de escaños en blanco es que, si fuera la ley la que contara, la que dejara escaños vacíos, no lo hiciera así. No lo hiciera... O sea, que fuera, que sería que las mayorías cualificadas se quedaran en los 350 diputados y, a partir de ahí, lo que fuera. Pero, al hacerlo por esta trampa legal, digamos, en realidad es como si hubieran menos diputados. Exacto. Sí, es que entonces, en ese sentido, tampoco hay... Bueno, no cambia mucho, ¿no? Las mayorías requeridas no cambian mucho. Es, en fin, seguimos hablando de porcentajes, ¿no? De porcentaje de voto y estas cosas. Y, bueno, ahora que tenemos claro el método, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo, según el manifiesto del partido, es hacer una acción que sea llamativa y que haga abrir un debate sobre los límites de nuestros sistemas de representación y sobre la falta de representación y la falta de participación ciudadana. Y es un debate que, ahora mismo, en realidad no existe o no está en serio planteado. Es decir, ahora mismo cualquiera podría decir el que quiera cambiar las cosas, que vote un partido que quiere cambiar las cosas. Entonces, llega Vox, por ejemplo, y dice que quiere quitar las autonomías. Pero luego llega y está en el Congreso y, en realidad, no se habla de ese tema porque tiene minoría. Entonces, queda como oculto. Entonces, la idea es que se visibilice y que se vea que hay una serie de personas que no están representadas en los partidos que están en el Congreso. Sí, pero... Sí, bien, eso me... Y el fin es abrir ese debate. El fin es que se empiece a hablar de ese tema para cambiarlo. No es, como otras iniciativas, como pudiera ser la estanción activa, que propone un cambio concreto de las normas y propone que haya un sistema uninominal. O sea, Scamish Blanco no establece un sistema concreto, sino que está abierto a que se abra un debate y en ese debate ya se planteen todas las propuestas que pueda haber. A mí, por ejemplo, el sistema que me gusta es el sistema suizo. El sistema de participación de democracia participativa suiza, que lo que hace es que cualquier... O sea, que toda ley que aprueban los representantes políticos puede ser derogada a través de un referéndum que convocan los ciudadanos y es un referéndum vinculante. Los ciudadanos recogen una serie de firmas y, si llegan al número de firmas que se exige, que es un 2% del censo, se convoca al referéndum y ese referéndum es vinculante. Es decir, la opinión de los ciudadanos está por encima de la voluntad de los políticos. O sea, una de las cosas que cambiaron, por ejemplo, es que los políticos dieron unas subvenciones a los partidos políticos y hubo un referéndum para anularlo y la gente votó en contra de esa subvención. Por lo tanto, quitas mucho poder a los políticos y a partir de ahí eliminas mucha de la potencial corrupción que puede haber. Y eso mismo que puedes hacer con una ley que han aprobado los partidos, puedes hacerlo también con una iniciativa legislativa ciudadana. Sí, una ILP, pero no como la española, que no vale para nada en absoluto, que es un engañabubos, es una trampa, es una forma de decir que se puede hacer algo cuando en realidad no se puede hacer nada. Bueno, hay un millón de firmas para además que luego tiene que tomarlo en consideración el Parlamento y legislar. Y el Parlamento puede hacer lo que quiera con ello, puede limpiarse el culo, lo que quiera. De todos modos, no lo sé. Vosotros no planteáis un modelo electoral concreto, no planteáis un modelo de país, no planteáis un modelo político. Es simplemente abrir un debate. ¿Y por qué no hacer un medio de comunicación? No entiendo muy bien. Bueno, un medio de comunicación puede llegar a la gente que pueda llevar, pero luego llegan las elecciones y al final lo que cuenta es la forma de contabilizar a las personas en realidad. Y una pega que le encuentro a la abstención activa es que si no puedes contar cuántas personas hay a favor de una iniciativa, tu iniciativa no vale para nada. Entonces, es una acción visible, es una acción que se puede contar y que tiene consecuencias además para los partidos políticos. Sí, pero está bien, pero vamos a ver, está bien, sí. Pero a lo que yo me refiero es, mañana sacas 10 diputados, ¿bien? Y no vais al Congreso. Por tanto, tampoco tenéis el altavoz del Congreso. ¿Y al día siguiente qué pasa? ¿Qué pasa al día siguiente? Pues al día siguiente pasan dos cosas. Lo primero es que ahora mismo cuesta mucho trabajo llegar porque la gente no sabe que existe el Congreso Blanco. Lleva desde 2011 y se ha presentado al menos... Vamos a ponernos en el caso. Vamos a ponernos en el caso de que tenéis. ¿Bien? Lo primero que se consigue al llegar es que lo conozca todo el mundo. Vale, y lo conoce todo el mundo. Y a partir de ahí pueden pasar dos cosas. Que los partidos tengan en cuenta esa iniciativa que les quita poder a ellos, les quita subvenciones y les quita sueldos y cargos que pueden poner o que no lo tengan en cuenta. Si lo tienen en cuenta, pues ya hemos conseguido el objetivo que es empezar a cambiar las cosas. ¿Pero qué entiendes por tenerlo en cuenta? Pues que, por ejemplo, que cambien la ILP y que sea vinculante, por ejemplo. O yo qué sé, que cambien la... No entiendo el sentido. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo, imagínate, yo soy el PSOE. No, peor, yo soy Podemos. En fin, y venga, y empieza, hay unas próximas elecciones y veo que Escaños en blanco saca 10 diputados, ¿no? Y que hay 10 tíos que no recogen el acta de diputado y que, por tanto, se queda el Congreso en 340. Y nosotros hemos perdido un dinero y tal e igual. Bien, lo siguiente es que en la ronda que el rey llama a consultas para formar gobierno, se os llama y tal. O se llama al número uno, aunque no, ni siquiera, porque al no haber recogido Escaños ni se le llamaría. Pero bien, pero imagínate, llega Pedro Sánchez, o llego yo, que soy Pedro Sánchez, y digo, bueno, pues me voy a reunir con esta gente. ¿No? Y sé que no me vais a votar, sé que tampoco vais a votar en contra porque no estáis tal simplemente que me habéis quitado una serie de diputados. De diputados, a mí a lo mejor me has quitado tres, al otro le has quitado no sé qué, al otro no tal. Bien, o sea, según encuestas. ¿Qué incentivo tengo yo, Pedro Sánchez, en pactar nada contigo? No, si Escaños en blanco no busca pactar. Lo único que busca es... Hacerte caso. ¿Qué incentivo tengo yo para hacerte caso? La cuestión es que en las siguientes elecciones, que ya lo va a conocer más gente, si hay más gente descontenta con el PSOE, que es bastante probable que pase, pues habrá más Escaños vacíos. Vale. Y en última instancia llegaremos a 100. Bien, antes de que se llegue a 100, se pueden crear iniciativas que aprovechen esa fuerza para cambiar las cosas. Desde dentro o desde una manera mixta. Vamos a ver, Escaños en blanco yo siempre lo he visto como un primer paso necesario para cambiar cualquier cosa. Porque el sistema está hecho, se realimenta a sí mismo y es muy complicado cambiar las cosas siguiendo el sistema. Esto ya es una elocuración, esto es política ficción de lo que podría pasar. Bien, en mi planteamiento, lo que puede pasar a continuación es que se cree una iniciativa que haga lo mismo que Escaños en blanco, pero proponiendo entrar, cambiar un tema y salir. Es decir, por ejemplo, ahora mismo con la independencia del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, podría crearse una iniciativa que se presentara a las elecciones únicamente para votar eso. Entonces, no toma posesión del cargo. Y en el momento en que haya una mayoría en el Parlamento para cambiar eso, entraría, o sea, tomaría posesión del cargo, juraría el cargo, votaría esa convocatoria y saldría. ¿Vale? Y eso sería una cosa muy similar que se podría hacer una vez que Escaños en blanco tenga un apoyo suficiente. Pero si no hay un apoyo suficiente de gente que diga que quiere cambiar las cosas, obviamente las cosas no pueden cambiar. Pero entiendo una cosa, vamos a ver, porque nadie va del cero infinito, lo intentó esto de que el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto y se asaltó los dientes. Entonces, al final, quiero decir, no pasas del cero infinito y tal y cual. Yo déjame que baje a la arena, que baje a lo táctico, no a las grandes ideas, sino a lo táctico. Es decir, al día que vosotros sacáis 10 diputados y yo me pongo como abogado del diablo, ¿vale? Que yo, pues este sistema de partidos tampoco es lo ideal para mí, pero lo siguiente es, por parte de los partidos, punto uno, ningunearos, lógicamente. Lógicamente. Punto dos, oye, pues si no queréis estar, no estéis. Bien, punto dos. Y punto tres, eso llevaría a una percepción, y ya se encargarían ellos y sus terminales mediáticas, de llevaros a una percepción de que es un voto tirado, de que es un voto inútil y de que no cambia las cosas. Entonces, quiero decir, aunque si una vez sacas 10 escaños y eso no lo utilizas para algo, yo me sigo levantando a las 7 de la mañana. Quiero decir, ¿en qué cambia mi vida? O sea, que me explico, esto me pasa mucho con el señor Fraile, que me viene con sus historias, ¿no? Con que si no hay auténtica democracia, que si no sé qué, que si no sé cuánto, digo, vale, vale, pero mira, si los diputados los eligieran en circunscripciones uninominales y tal y cual, ¿a qué hora me iba a tener que levantar yo? Vale, ¿iba a tener más dinero a fin de mes? Iba a tener, es decir, lo que le importa a mi modo de ver, porque está bien, ¿eh? El tema de, y si nos ponemos a elucubrar sobre las teorías de la representación, sobre la teoría del Estado, sobre el no sé qué, podemos llegar hasta donde tú quieras, porque además, vamos a ver, si es algo que le achacan al movimiento republicano y a su excrecencia en la plataforma, a la Junta Democrática, esto no sé qué, que es una excrecencia del movimiento republicano de no sé qué, si le achacan algo, es que son pájaros y flores y que además tú recurres a que un autor que es considerado el padre de no sé qué dijo esto, bueno, pues por cada autor que ha dicho eso, hay otro autor que ha dicho lo contrario, entonces pues me parece recurrir a falacias de autoridad de una forma estúpida y que no, y al final llegas, es como montar en una bici estática, te esfuerzas, sudas, te tal, pero llegas al mismo sitio, o sea, no te mueves del mismo sitio, entonces, bajando al barro, me refiero, vale, vale, has sacado 10 escaños, ¿y ahora qué? Yo le doy la vuelta a lo que te estás diciendo, llevamos, llevamos en este sistema 40 años y cada día va peor, cada vez que tú votas, yo creo que cada día va peor, sí, o sea, yo creo que... Bueno, yo creo que ese es un recurso psicológico de cualquier tiempo pasado fue mejor y eso porque nos acordamos solo de lo bueno y no de lo malo. Felipe González, yo creo que Felipe González fue peor que Suárez, yo creo que Aznar fue peor que Felipe, perdón, bueno, sí, bueno, ahí, ahí, creo que Zapatero fue peor que Aznar y creo que Rajoy fue peor que Zapatero en muchas cosas y que ahora Sánchez es peor que... Pues yo no estoy de acuerdo, quiero decir que, vamos a ver, ningún partido, ninguno de los últimos presidentes que tú nombras montó un comando de terrorismo de Estado, es decir, lo que pasa es que nos acordamos de lo que nos acordamos, pero con Felipe González hubo el caso Boe, Mariano Rubio, el presidente del Banco de España acabó imputado, dos, un ministro y un secretario de Estado terminaron en la cárcel... Con Suárez no, con Suárez no había cojones a eso, pero vamos a ver, pero yo no quiero los tiempos de Suárez, a Suárez le montaron un golpe de Estado el 23 de febrero, quiero decir, a día de hoy es más, es más, ahora tenemos esa percepción por una cosa, perdón, te voy a discutir, no es decir... Vamos a ver, vamos a ver, mira, aquí en Galicia teníamos un alcalde que era Paco Vázquez en la Coruña, que era un tío que sacaba unas mayorías absolutas de la leche y tal, ¿no? Y siempre se decía lo mismo, bueno, rouba, rouban todos, pero este rouba, pero fai, es decir, rouba, rouban todos y este rouba, pero por lo menos hace cosas, ¿no? Es decir, dábamos por supuesto que robaban y que todos iban a robar, eso en los tiempos de Felipe González, o sea, no te hablo de... Y era algo, y además, es más, lo explicaba muy bien el chaval este de Taburet, el hijo de Bárcenas, cuando le hace una entrevista Calleja, y dice, bueno, es que en los tiempos en que mi padre era el tesorero, tampoco había una contestación social tan grande contra la corrupción. Es decir, la gente decía, ¿y tú si estuvieras en su puesto no harías lo mismo? Eso hoy no es aceptable. Ese discurso hoy no es aceptable. Entonces, yo en ese sentido creo que hemos mejorado. Yo creo que se han recortado muchas libertades, especialmente con la ley integral de violencia de género y con otras leyes que supuestamente se iban a haber derogado y no se han derogado. Pero vamos, en cualquier caso, ninguno de los votos cambia gran cosa de un día para otro. Tú te sigues teniendo que levantar a las 7 de todos los días votos aquí en Popes. El voto a escaños en blanco lo que sí puede hacer es que los partidos políticos tengan que hacer un ERE. Y esto ya ha pasado. O sea, cada vez que el PSOE ha perdido muchos escaños o que el PP ha perdido muchos escaños, les ha pasado a los dos, han tenido que hacer EREs en sus oficinas y en su gente. Y eso sí que escuece. Y eso es una cosa que les pesa. Y es una cosa que se puede contabilizar. Y eso es una cosa que se puede conseguir con escaños en blanco. Y ya no solo eso. Hay otras opciones que se pueden hacer, incluso ahora mismo. Y yo ahora mismo lo que estoy intentando, además, mover una cosa, que es llevar la iniciativa que he comentado antes del Consejo General del Poder Judicial, que habría que hacer cuando llegue un momento de tal que pudiera cambiar en el Congreso, hacer esa misma iniciativa pero en el Senado. Entonces, al Congreso hay mucha gente que tiene una concepción muy fuerte de lo que quiere votar y no lo va a cambiar, pero en realidad en el Senado, o sea, tenemos cuatro votos en unas elecciones generales y muchas veces se nos olvida. Y podemos usar esos tres votos para hacer cosas y no lo hemos hecho nunca hasta ahora en cuarenta años. El PAC más saca más votos en el Senado que en el Congreso. Y tampoco vale para nada porque el Senado tiene un sistema de elección que es muy retorcido, es peor que un sistema mayoritario, que lo que hace es que el partido más votado saque tres escaños y el segundo partido más votado saque otro, saque uno. Y entonces, al final, Izquierda Unida creo que en toda su historia ha sacado uno o dos diputados en el Senado. Entonces, que al final PACMA, sí, escaños en blanco también saca más votos en el Senado que en el Congreso. Pero mi propuesta va mucho más allá. No es una propuesta de escaños en blanco o de PACMA. Es una propuesta para que llegue a muchísima más gente y la idea es conseguir uno de esos tres escaños, o sea, conseguir un apoyo muy fuerte. Aprochando con el Senado, además, no vale para nada en realidad. Tiene una serie de funciones artificiales que no, o sea, hay una serie de funciones que no valen para nada. De cámara de segunda lectura y la elección de parte de la cúpula judicial y también en el 155, por ejemplo. Pero que, en realidad, al final, el Senado va a seguir siendo en las mayorías de PP y PSOE. Con lo cual, eso al final no va a cambiar gran cosa. Y, sin embargo, haciendo una iniciativa como esta, puedes forzar a que haya una presión muy fuerte, ahora mismo, por ejemplo, con lo de la independencia del Poder Judicial, y conseguir una independencia de verdad, conseguir que los políticos quiten las manos de los jueces, que yo creo que es una de las prioridades que deberíamos tener ahora mismo en España. Como está visto, o sea, ahora mismo la pelea que hay no es porque no valga para nada, no es porque no cambie nada. Si se están peleando ahora mismo por ver a quién ponen es precisamente porque tienen algo que ganar y algo que perder en función de quién salga. No, es evidente. Vamos a ver. El Consejo General del Poder Judicial provee las plazas más golosas, como, por ejemplo, la sala penal del Tribunal Supremo, o la presidencia del Tribunal Supremo, las salas de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, que son los que les van a juzgar a ellos. Entonces, bueno, pues provee ese tipo de plazas. No cabe duda de que eso, por eso, mi propuesta, que es probablemente bastante más utópica que la vuestra incluso, es que a los miembros del Consejo General del Poder Judicial los elijan los operadores jurídicos. Sí, eso lo comentamos tú y yo a través del chat un día. Claro, jueces fiscales, abogados y procuradores y letrados de la Administración de Justicia. Es decir, con un voto ponderado, que me da igual, es decir, que el voto de un juez valga cinco veces el mío, me parece bien, sin mucho problema, pero nada más. O sea, que sea elegido como tiene, por los operadores jurídicos. Esa es mi idea. Ahora, el cómo conseguirlo, bueno. Esa es la pregunta. La cuestión es, decías que es algo utópico. Yo no creo que sea algo utópico. Yo creo que es algo que puede defender la mayoría de la población en España. Y si lo defiende la mayoría, debería haber algún sistema para llegar a conseguirlo. Sí, pero también te digo una cosa. Vamos a ver, cuando se rompieron las conversaciones con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuando una encuesta interna les llega a Feijo que el 85% de sus votantes estaba en contra de que se pactara la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el PSOE. Es decir, punto. El día que en su encuesta interna a Feijo, a Sánchez o a su puñetera madre les llega una encuesta que diga que el 85% de sus votantes quieren que los jueces sean elegidos por los jueces, no te preocupes que ya van a sacar esa ley. Pero es que yo creo que ni siquiera van a llegar a hacerse esa encuesta interna, que además es una encuesta de los partidos. O sea, cosas que a ellos no les compensan, a no ser que se los obligue, no la van a cambiar. Entonces, ¿qué hacemos aquí? No, ¿qué hacemos aquí? Quiero decir que cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de la batalla cultural, lo que hacemos es empujar la ventana de Overton. Tú no puedes obligar a la gente a pensar de una manera, pero sí puedes decidir en qué van a pensar. Es decir, cuando el gobierno saca un globo sonda, lo hace por algo. Es decir, para que la gente piense y debata sobre eso y no sobre otra cosa. Pues yo humildemente, con los 140 tigres que tenemos ahora mismo aquí, pues intentamos que la gente piense en estas cosas. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo lo que creo es que sí que hay una forma de hacerlo y es esa. Vamos a ver. Sobre todo creo que si no hacemos nada, no se va a conseguir nada. Eso está seguro. Eso es clarísimo. Entonces, mirando a ver cuáles de todas las opciones posibles que tenemos en nuestra mano para cambiar las cosas, son las más viables. Y es lo que decías tú antes, lo de poniéndose prácticos. Vamos a la práctica. Vamos a ver qué posibilidad. Yo soy posibilista. ¿Qué tiene posibilidades de salida delante? Yo creo que la iniciativa que más posibilidades tiene de salida delante es Caños en Blanco. Es que yo no sé qué vais a hacer con mi voto. Es decir, es que el problema... Ya, por eso, nada. Quiero decir, ¿pero entonces para qué? Oye, pues me quedo en casa. Una cosa es que no sepas lo que vamos a hacer y otra cosa es para qué. Y las dos cosas van ligadas. O sea, el escaño se va a quedar vacío. ¿Para qué? Para que se hable más de mayor representatividad y para demostrar que los partidos que están ahora mismo en el Parlamento no son representación fiel al cuerpo de votantes. Una de las cosas que a mí me cabrea mucho es la de que, bueno, que si los políticos roban es porque son representantes, o sea, porque representan a la ciudadanía. Son representativos de la ciudadanía. Y yo no estoy de acuerdo. Porque el proceso para llegar a ser político es un filtrado de gente honesta, al final. Porque el que crece en un partido político es porque ha cumplido una serie de... Le ha hecho la pelota al jefe lo suficiente, le ha dado la puñalada al otro. Y al final lo que es es un filtro de gente honrada que se acaban quedando fuera. Yo me acuerdo que había uno, un economista que se metió en un... Que era Pizarro, que se metió en las elecciones con Rajoy, creo que era, y acabó saliendo escopetado de ahí. Es decir, la gente mala, la gente retorcida asciende y la gente buena huye de los partidos políticos. Y entonces... A mí me encantaría que Pablo Isla fuera... Que Pablo Isla entrara como ministro de Economía, pero no va a querer. Entre otras cosas, también te digo, y esto, venga, ahora se me van a pirar 40 en cuanto diga esto. Entre otras cosas, porque los políticos están muy mal pagados en este país. O sea, es así. Porque este señor en la empresa privada gana 10 veces más. Yo es que tampoco creo... Yo es que tampoco... El problema yo no creo que sea tanto el dinero, porque al final, para estar en política, lo que tienes que tener es una vocación de servicio público. Sí, para ser médico también tienes que tener vocación, pero las primeras plazas que se cubren en el MIR son las de dermatólogo y las de cardiólogo. En fin, está bien. Porque la dermatología es algo que a todo el mundo le interesa y la medicina estética es algo muy vocacional. Bueno, vale, joder. Yo, perdóname, pero el cinismo es mi forma. O sea, no, lo de la vocación no existe. Lo que digo es que debería ser... No, sí que tiene que haber... O sea, sobre todo lo que hay ahora mismo es un desprestigio de la política tremenda. Entonces, si dices tú que va a cobrar poco, yo no creo que cobren poco. O sea, creo que para el servicio que hacen, para el tema que hacen durante cuatro años, que debería ser cíclico, o sea, una persona no debería quedarse en política más de cuatro años, más de ocho años, como muchísimo. Yo creo que es una cosa razonable, sobre todo teniendo en cuenta que te puede dar un prestigio y tal. ¿Qué pasa? Que pasa exactamente lo contrario. No te lo da. Ahora mismo, yo creo que el mayor rechazo de la gente a meterse en política ahora mismo es el desprestigio. Y viene a colación de todo lo demás. Es desprestigio porque no estamos exigiendo a los políticos un mínimo. Y como no estamos exigiendo a los políticos un mínimo, pues hacen cualquier barbaridad que se les pase por la cabeza. Y además, no se les puede hacer nada. Y en las siguientes elecciones, como básicamente solo hay cuatro partidos, y espérate que dentro de poco volveremos al bipartidismo y volverá a haber solamente dos partidos, pues al final o votas a esos o nada. Y eso es lo que yo creo que habría que romper. Y yo sí creo que puede ser una iniciativa que vaya rompiendo barreras. Lo que pasa es que yo, quiero decir, sois un paso intermedio y yo lo quiero ya. Es decir, el paso intermedio, bien, vale, pero yo quiero un tío que me baje los impuestos y que reduzca el tamaño del Estado. Y yo tengo, como liberal, yo no tengo claro que votar escaños en blanco me acerque a eso. Ni claro ni oscuro. Es decir, no se posiciona al respecto. Por tanto, no me acerca más a mis objetivos. ¿Me explico? Sí, sí, ahí hay dos cosas. La primera es que nadie te lo va a dar ya. Votes a quien votes, no vas a conseguir ese cambio en ningún caso. ¿Vale? Y el segundo es que es, o sea, si lo has dicho tú, es un paso intermedio. Al final, esto tiene que ser una unión de fuerzas entre todos. ¿Vale? Va a haber gente que quiera seguir votando los partidos. Y yo solo asumo y lo entiendo. Y por eso, además, es uno de los motivos por los que creo que el tema de la extensión activa no tiene ningún tipo de sentido. La gente va a querer seguir. Claro, es un bonito deseo, pero no va a llegar a ser... Llevamos 45 años de democracia y la participación no ha bajado del 65%. Aspirar a que llegue al 40%, que es lo que aspiran a llegar, es que es absurdo. No, es que aunque bajara al 40% daría exactamente igual. Bueno, ahí ya podría... Es que da igual. Daría igual. Podemos elucubrar. Además de que no va a pasar. Pero es que no va a pasar. Pero es que aunque pasara, daría igual. Yo lo digo al revés. Daría igual. No va a pasar cuando lluevan ranas. Porque es que no van a llover ranas. Entonces, ¿para qué vamos a discutir? Pero yo sí que creo que puede haber un trabajo en equipo en el sentido de que la gente que quiere seguir votando... O sea, habrá gente que siga votando partidos y estos van a seguir saliendo y van a seguir gobernando. Pero tiene que haber otra iniciativa que exija cambiar las cosas. Y esa iniciativa tiene que ser fuerte también, además. Porque ahora mismo hay alguna iniciativa, pero sobre todo están muy desperdigadas. Y otra cosa que yo digo mucho es que cada uno tiene su idea perfecta de cómo cambiar las cosas. Y como son 2.000 ideas distintas, pues al final ninguna de ellas tiene fuerza suficiente. Entonces, sí que entiendo que es un trabajo en equipo. Yo entiendo, por ejemplo, para presentarse a las elecciones hay que recoger el 0,1% del censo en firmas. Eso en Madrid son 5.000 firmas. Entonces, hay gente que tiene la idea de que Escanso en Blanco es muchísima gente y es un partido súper apoyado y en las elecciones europeas consiguió 115.000 votos, que es una bestialidad. Un partido como Escanso en Blanco que no tiene ningún tipo de publicidad, ni fuerza, ni aspiración a conseguir nada. Con lo cual, todo el trabajo es voluntario. Absolutamente todo. Pero en realidad somos muy poquitas personas. Entonces, conseguir 5.000 firmas en Madrid con 5 personas, 10 personas que salen a la calle y conseguir firmas es imposible. Entonces, yo entiendo que la gente quiera votar al PP o que quiera votar a Vox o que quiera votar a Podemos. Pero esa misma gente, si quiere cambiar las cosas, puede ayudar a Escanso en Blanco a hacer presión sobre esos mismos políticos a los que va a votar. Por ejemplo, recogiendo firmas. Ayudando a recoger firmas. Y yo creo que se puede hacer... O sea, que al final es... Todo es compatible. Entonces, si hay un piso de que esto pueda funcionar, se le puede ayudar. Y de hecho, yo conozco a mucha gente. Hay mucha gente que llega, te ayuda, incluso alguno ha ido en listas y dice, bueno, pero yo esta vez voy a votar a Ayuso o voy a votar a no sé quién. Pero aún así van listas. Y lo que hace es apoyar una iniciativa que pide cambiar las cosas. Entonces, sí que me gusta porque es la opción que veo más realista. Es la opción que veo con más posibilidades, más con los pies en la tierra. Al final, solo hace falta un 3% de voto en Madrid o en unas autonómicas en Zaragoza, por ejemplo. En Zaragoza hemos llegado a sacar un 2%. Y con un 3% se obtiene escaño. Y a partir de ese escaño que ya suena y que ya se ve, porque ahora mismo hemos tenido concejalías, se han quedado vacías, pero suenan poco, sonaron en su momento la primera vez, pero luego han ido sonando menos, que a partir de un escaño que suene, la gente lo conocerá y lo apoyará más. Y a partir de ahí es eso. Si las cosas van a peor, habrá más votos a escaños en blanco. Y si las cosas van a mejor, habrá menos votos a escaños en blanco. Es decir, si las cosas se hacen bien, al final hará menos falta. Y si las cosas van mal, pues hará más falta escaños en blanco. Y es una forma de medir la temperatura. Sí, bien. Y me parece una postura lógica. El tema es ese. Para depositar una papeleta en una urna, el para qué. Y me queda difuso. Para que se hable. Bueno, pues monto un blog. Quiero decir, para que se hable, para que se tenga en cuenta, para que tal. Ya, ya, ya. Pero me explico. Me resulta tan difuso, tan pájaros y flores. Es decir, ¿es un camino para ir hacia una democracia liberal a la Suiza? ¿O es un camino para ir a la revolución y a la dictadura del proletariado? O sea, con lo que tú me dices, podrían ser ambas cosas. Sí. Si quieres, yo te lo bajo a la tierra. Próximas elecciones. Diciembre, noviembre, diciembre del 2023. Creamos una iniciativa que lo que haga es presentarse al Senado para exigir una elección de los jueces del Consejo General del Proletariado Judicial aparte, o sea, sin que tengan que ver los políticos. Y que dejes caños vacíos en el Senado. ¿Esa propuesta te valdría? Pero es que me haces una propuesta. Sí, sí. Es decir, me haces una propuesta que esa propuesta a mí me vale, ¿vale? A mí me vale, pero quiero decir, yo quiero votar a alguien, primero, que me baje los impuestos. Segundo, que me derogue la ley del solo sí es sí. Tercero, que no vote a favor de la ley trans. Cuarto, que no coarte la ley, que no haga una ley mordaza. O sea, toda esta serie de cosas. O sea, yo quiero muchas cosas. Votar a alguien porque va a cambiar la forma de elegir a los jueces. Hombre, está bien, está bien, pero yo quiero que me propongas un modelo de país. No, no. Vale, paso a paso. Pero todas estas cosas que me has dicho, impuestos, el sí, el sí, la ley trans, la ley mordaza, ¿va a cambiar en función de lo que votes en el Senado? No, no, pero si no va a cambiar me quedo en casa. Es decir, tú a mí... Vas a ir de todas maneras para votar al Congreso. Vale, a lo que me refiero es cuál es el incentivo que me das para coger esa papeleta. Es más, es que mi incentivo, si voy a eso, es votar al PACMA en el Senado. ¿Me explico? Y además luego quedo bien con las churris y me saco una foto, tío, y hay mucha animalista y igual hasta hasta frunjo a base de... Quiero decir, no tiene mucho... No sé, no le veo el beneficio. ¿No te parece suficiente incentivo aspirar a conseguir la independencia del Poder Judicial y que los políticos en España dejen de meter mano en la política en los jueces? Sin duda. Lo que pasa es que tampoco veo que votar en el Senado escaños en blanco lleve a ese objetivo. No, no, pero yo te digo olvídate de escaños en blanco una iniciativa que se presente para dejar escaños vacíos porque además yo estoy con escaños en blanco y yo apoyo escaños en blanco yo aquí estoy a nivel particular que quede claro porque me gusta la estrategia ¿vale? Pues llevemos vamos a llevarnos la estrategia vamos a hacer vamos a coger la estrategia y nos olvidamos de escaños en blanco y la estrategia la cogemos para cambiar el poder judicial y lo hacemos en el Senado yo entiendo que esa iniciativa podría si lo empieza a llevar adelante gente de renombre gente que sea o sea una de las cosas que le ha fallado mucho a los escaños en blanco es que no ha tenido muchos intelectuales detrás que hayan dado apoyo ha habido alguno Jorge Urdano sobre todo que hizo un escrito hizo un artículo buenísimo para el país lo hizo antes de unas elecciones gallegas y de hecho estaba en la URL se veía que estaba para publicar antes de las elecciones gallegas y se publicó después de las elecciones curiosamente pero nos ha faltado eso un apoyo de gente que diga por esta vía se pueden cambiar las cosas y si se consigue ese apoyo para cambiar la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial lo que se va a conseguir lo que se puede conseguir es que se empiecen a unir partidos partidos pequeños como el PACMA a lo mejor el PACMA en este caso dice mira vamos a unirnos a esta iniciativa y como el PACMA pues el Partido Libertario también y se puede empezar a sumir y a partir de ahí se puede empezar a sumar partidos como Podemos o como Vox que en realidad tienen muy poquitas opciones por lo que hemos comentado antes de la elección del Senado de tener una representación entonces puestos a a no tener representación puede apoyarlo incluso parcialmente puede decir mira nosotros vamos a presentar solamente un candidato para que los otros dos votos los uses en el Senado para esta iniciativa ¿vale? entonces yo creo que esa iniciativa es una iniciativa que siguiendo la estrategia de dejar escaños vacíos al margen de escaños en blanco puede ser de hecho podría ser incluso una iniciativa podría ser una agrupación de electores lo que pasa es que la agrupación de electores tiene que recoger 10 veces más firmas entonces en Madrid sería 50.000 pero bueno por eso es mejor el partido por eso escaños en blanco se presenta como partido pero yo creo que esa es una iniciativa que podría arrastrar a gente que se hiciera una bola que empezara a llegar a las elecciones y que cambiara eso y hay otra cosa en lo que tú estás diciendo está implícito y es que la gente va a votar con ganas de que lo que hace valga para algo y ahí hay un ahí hay una profecía autocomplida un poco perversa es que si la gente no va para cosas pequeñas al final esas cosas pequeñas no salen ¿sabes? entonces yo creo que esa iniciativa se coge se empieza a coger carrerilla y empieza a pues eso a hacerse una bola de nieve y a coger cada vez a más gente es una cosa que podría dar podría dar un bombazo en las elecciones del año que viene o sea directamente ya el año que viene y eso a lo mejor pues a lo mejor directamente no lo consigue pero en las siguientes elecciones sí o algo así o a lo mejor empieza los partidos o sea eso sería mucho dinero porque esa opción sí que podría sacar un montón de senadores se podría quedar medio senado vacío porque si es la opción más votada y por el sistema que digo de que la gente no presente todos o que use un voto o tal podría llegar a dejar medio senado vacío y eso sí que sería una fuerza ahora te pongo te pongo otro otro escenario posible viable es decir lo que tú me dices es que esto presiona a los partidos porque les da donde duele que es en el dinero y tal bien una reforma del del reglamento del senado ni siquiera tienes que reformar la ley electoral una reforma el reglamento del senado dice mañana que el presupuesto de funcionamiento del senado se repartirá entre el número de senadores efectivamente que tomen posesión de su acta de senador ya está o sea ya no les haría daño en ese sentido y no no tiene ni que ser una ley es un reglamento que lo hace el gobierno no pasa por el Congreso ni por el Senado bueno eso sería una partida de ajedrez y entonces ahí ya pues habría que empezar a mover piezas cada uno ya ya pero ahí ahí lo que puedes hacer es una cosa que además comentaba alguien antes por el chat que lo que se puede hacer es tomar posesión y pues donar ese dinero o lo que sea y no ir y seguir sin sin ir al este de hecho en ese caso las mayorías ahí sí que empezarían a cambiar sí que para mayorías cualificadas sí que pero a mí me gusta más el sistema actual no hacer eso ahora directamente porque porque evita suspicacias hay mucha gente que lo primero que te dice ah claro que listo vas no haces nada y te llevas la pasta o los los asesores los despachos la pensión que tienen los los diputados cada si están siete años en el en el poder y cosas así entonces yo creo que es mucho más limpio mucho más claro si se renuncia a cualquier tipo de dinero en las concejalías que se han ido sacando que han sido seis desde el 2011 pues habrían dado por voto habría dado subvenciones al partido de Escanso Blanco y esas subvenciones el partido las podría haber utilizado para hacer publicidad que es lo que más falta le hace al partido pero el partido siempre ha preferido no tocar dinero público y eso está incluso en los estatutos no lo va a hacer y y la idea es esa que no haya absolutamente ninguna duda sobre que nadie es ese beneficio del tema ni personas ni el partido pues bien o sea te voy a decir me parece bien me parece con todo o sea no quiero decir no quiero que suene pejorativo me parece marketing vale y y como marketing pues puede estar bien puede dar repercusión como dicen aquí o pero no no o sea no termino de ver a dónde nos lleva o sea el marketing se hace para conseguir algo sí que aspira a conseguir escaños en blanco sí dímelo que aspira no pero tú has dicho lo del marketing claro pues dímelo tú o sea es que esa es mi pregunta un cambio un cambio un cambio es que esa es mi pregunta cuál es tu modelo de estado cuál es tu modelo electoral bueno las comunidades autónomas las diputaciones y tal en una banca pública una energética pública todo este tipo de cosas pero es para lo que yo voto vale pero se puede pues eso todo eso se puede debatir se puede debatir después lo único que se dice ahora mismo es que los que están no representan a la a toda la ciudadanía entonces en el momento que a ti no te valga uno de ellos es la opción la mejor opción de entre todas las que hay para para tu voto para usar tu voto digamos y y después lo que consigues es un cambio a largo plazo en representación o sea una de las cosas que dice es mayor representación es que al final no deja de ser el voto del cabreo y el voto el voto el que está cabreado y tal y ese voto del cabreo en las primeras elecciones a las que acudió fue el fue fue Podemos es decir cuando además cogió una palabra que alcanzó una penetración muy buena que fue la de la casta y estas cosas y tal y que nosotros a lo que venimos es a echarlos a todos fuera a quitar a esta gente que no nos que no que no que no nos representan toda esta historia y tal y a donde nos llevas a un partido todavía más estatista todavía más estatista todavía con que hay mayor presencia de las administraciones en nuestra vida entonces claro es que lo que tú me dices me vale o sea me vale para Podemos como me vale para y es decir hay un debate delicioso que aquí ya lo hemos visto alguna vez que tuvo Miguel Ancho Bastos con Monedero en una cadena local de aquí de Galicia en Voz TV en la que le avanzó punto por punto lo que iba a pasar y pasó joder si pasó es decir entonces al final pues es exactamente lo mismo yo no por más que por más que pongas medios para que eso no pase si es que eso luego se cambia es decir yo no termino de ver no termino de ver eso el para qué el 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 a lo básico a lo concreto a lo tal para que se nos oiga vale para que la gente hable de esto vale todo eso está bien pero yo no voto para eso para tener mayor para investigar en los sistemas de representación y para o sea para en la no 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 investigar para conseguir avances en el sistema de representación o la participación ciudadana concretamente pero volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo sí sí espera espera déjame el lo que hizo Podemos fue aprovechar aprovecharse de una de un cabreo o de una yo no creo que Escaños en Blanco sea eso lo primero es porque Podemos todo lo que decía todo lo que todo lo de la casta era una herramienta para llegar al poder el objetivo último de Podemos siempre fue llegar al poder y la prueba está en que si miras ahora en Twitter yo esa prueba la hice si buscas en Twitter las veces que dice que decía la cuenta de Twitter de Podemos casta en el 2014 en el 2015 2016 va va disminuyendo y a partir de 2017 no lo han vuelto a mencionar en ningún momento Escaños en Blanco renuncia al poder directamente ¿vale? Escaños en Blanco es una lucha hay una lucha siempre entre el poder que va a querer acumular más poder y la ciudadanía que no puede dejar que los partidos políticos acaparan ese poder y la prueba está en que la elección del Consejo General del Poder Judicial antes no lo hacían los políticos o al menos de la mitad de ellos no lo hacían los políticos lo hacían los jueces y eso se cambió y eso no hubo una reacción por parte de la ciudadanía que debía haber habido entonces una cosa es eso el poder es que el Son Blanco no busca acumular el poder entonces a partir de ese momento no te va a pasar lo de Podemos porque como no coge ese poder no puede usar ese poder para nada ¿vale? y lo que hay que ver es si queremos eso quitarle más poder a los políticos si queremos quitarle poder a los políticos ¿cuál es la vía de hacerlo? y yo creo que esta es la vía ¿vale? pero el anarquismo de nuevo no va a pasar de hecho hay muchos anarquistas que votan que les gusta Escaños en Blanco precisamente por eso porque lo que hace es quitar producir el tamaño del Estado y pero bueno sí que hay un sí que hay un paso que tenemos que dar y lo decías tú antes que bueno pero es que eso yo quiero un cambio ahora el que te diga que va a cambiar las cosas ahora te está mintiendo No, no, sin duda pero bueno lo que pasa es que tú me estás me estás hablando de una ruta pero no me hablas del destino ¿no? entonces bueno pues yo creo que el destino lo compartimos todos y es precisamente eso es que el poder tenga menos poder y que los ciudadanos decidamos más y que no sea o sea yo entiendo que podemos hacer que no sea como como pasa en Sudamérica que es que utilizan el reclamo del pueblo y de defender para justo lo contrario para acumular más poder y yo creo que tenemos un ejemplo que es el sistema suizo en el que el poder lo tienen absolutamente los ciudadanos y los ciudadanos pueden cambiar la constitución porque realmente lo que se cambia es todo el sistema el sistema legal y puedes cambiar cualquier cosa decía Daniel Ordaz que todo cambio de en Suiza cualquier referéndum era un cambio constitucional porque lo que estabas cambiando era la decisión del pueblo bueno pues yo entiendo que ese es uno yo empujaría por ese por ese destino y eso es una cosa que se puede hacer y a partir de ahí lo que sí es verdad es que hace falta un paso primero y hace falta cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas porque si no es imposible cambiar cambiar nada pero te propongo te propongo lo otro lo de una iniciativa al Senado para exigir que los puestos y que la forma de esa iniciativa sea dejar escaños vacíos y esa es una es una propuesta concreta si es una si si es una y si lo consigue y si lo consigue no sería poco no y si lo consigue además sería una una prueba de que se pueden cambiar las cosas de esa manera ¿no? Pues puede ser yo te digo me falta la mitad me falta la mitad del libro a mí me falta la mitad del libro está bien como método es que en un son blanco sería estaría bien como método no tampoco tengo sinceramente tampoco tengo claro que funcionase o sea no tengo claro que funcionase porque Leviatán se defiende y se defiende de una manera en fin mira yo yo recuerdo un día en una en una agrupación de un partido político de estos pequeñitos y claro es más pequeñito todavía que que cuando decían mira es que cuando cuando intentamos llevar a alguien a una candidatura muchísimas gracias Fran por suscribirte cuando intentamos llevar a alguien a una candidatura a los dos días antes de que lo hayamos propuesto ya hay un dosier sobre él sobre hasta cuando ha meado es decir y ya lo tiene la prensa que lo utilizará en el momento en el momento adecuado entonces me parece bueno no me parece tan carta a los reyes magos como los como los tuerce votos pero tampoco mucho menos no sé si me explico es decir el hecho de que el hecho de que mañana pues eso hubiera 10 y te hablo de 10 10 escaños que ya es algo en fin que ya cambia las cosas tampoco creo que cambiase y aquí pues estaba leyendo así de reojo el chat y todos son pájaros y flores es que cambia la correlación de fuerzas es que cambia el no sé qué es que cambia hostias joder es que cambia porque la siguiente votación la siguiente votación la va a sacar el PPO el PSOE el que haya sacado más votos de los dos punto la va a sacar adelante por tanto pues eso no no es que esto por dignidad mira chaval vete al carajo que yo lo que quiero saber es si me vas a poner más impuestos o menos y eso a día de hoy para mí a mí me importa más a mí a día de hoy y te lo digo sinceramente yo estoy en Galicia vale y en Galicia en Coruña tengo muy pocas opciones de voto si lo que quiero es que me bajen los impuestos si quiero menos tamaño del estado o si quiero es decir es que ya llegas a votar en defensa propia o sea porque acabas votando en defensa propia contra unos zumbaos que por el hecho de ser hombre quieran tal y igual entonces me deja pocas opciones y a mí es algo perentorio es algo mira hoy estábamos hablando de que me ha llamado un chaval que se fue de copas se fue de copas con una con unos amigos y ligó con una chica y se fueron a su casa y al final acabaron echando un kiki y la chica tiene novio vale y entonces y siguieron hablando un par de días y al cabo de como un mes le presenta una denuncia por abuso sexual bien bueno pues con la nueva ley tiene que demostrar él que hubo consentimiento tiene que tal tenemos un problema y tenemos un problema grave tenemos un problema de seis años de cárcel o de siete años de cárcel o de ocho años de cárcel de acuerdo bueno pues para mí eso es perentorio para mí eso es de hoy lo tengo que solucionar hoy o mañana o pasado ¿y lo vas a solucionar? ¿cómo? ¿y lo vas a solucionar? no no yo no porque no tengo manera quiero decir no tengo ninguna manera pero desde luego lo que tengo lo que lo que lo que necesito perentoriamente sacar esta gente del gobierno yo lo que te digo aunque sea el PP esa ley no va a cambiar vale pues bueno pues lo veremos pero quiero decir yo quiero sacar a esta gente del gobierno quiero sacar al PSOE y a Podemos del gobierno ¿bien? vale si vosotros sacáis diez escaños y la gente vota como esta vez imagínate que vota lo mismo que esta vez y tú le quitas dos al PSOE dos al PP uno a Vox uno a Ciudadanos uno a Podemos otro tal va a ser exactamente lo mismo y Pedro Sánchez es presidente y con el señor que tenemos este tío lo va a sacar de la Monclo a Dani de Desocupa o sea porque no no se va ni para Dios este tío es más si tú tienes cien diputados el tío se presenta en vestidura y tira si tú tienes cien te digo ya no te digo si si pero vamos a ver no va a llegar al punto de cien porque si llega a ese punto ya se activan otras iniciativas que sí que sí que entren a cambiar cosas de otras maneras pero la cuestión es que no vas no vas a poder cambiarlo eso es para empezar y lo segundo es que tú tienes claro que quieres votar a alguien para algo tengo claro que quiero sacar a este gobierno sí lo que quieras pero sí que tienes claro entonces obviamente tu opción no va a ser escaños en blanco o al menos no va a ser en el congreso obviamente de ninguna manera dame una vía para sacar a este gobierno yo lo que te digo es que para cambiar esa ley del Sol yo creo que la forma que funcionaría porque con el PP no la vas a quitar ¿vale? va a llegar el PP y no la va a tocar igual que no toca nada cuando consigue él llegar al congreso lo que la única forma es conseguir implantar un sistema de referéndums como el que tienen en Suiza y en ese momento la ciudadanía podría recoger firmas y para la siguiente votación que en Suiza se hace cada cinco veces al año se hace cada dos o tres meses en esa votación ya se votaría y sería vinculante y ahí tendría ser el cambio porque yo estoy convencido que la mayoría de la población ciudadana de la población española no está de acuerdo con ese sistema y con eso que está pasando porque mucha gente está en casos y conoce casos como los que conoces tú entonces son injusticias que se mantienen por el sistema político que tenemos y por el sistema de funcionamiento de los partidos políticos pero que en un sistema en el que eligiéramos realmente los ciudadanos no se sostendrían porque durarían lo que tarda un ciudadano en recoger pues 600.000 firmas y convocar un referendo entonces la forma hay una forma tú quieres cambiarlo ya no se puede es que no se puede ¿vale? pero de todas formas si ya tienes tú esa opción de voto al Congreso tienes otros tres votos tú tienes un voto al Congreso que es el que vale para cambiar cosas y tienes otros tres votos que solo valen a título informativo y solo sirven para dar poder a cierto partido o dar dinero a cierto partido contra usemos esos esos tres votos seamos inteligentes hagamos cosas fuera de lo que establece el sistema y de lo que espera que hagamos el sistema dejemos de hacer caso a la televisión y usemos esos tres votos de una manera inteligente entonces yo siempre digo que en España no ha cambiado nada porque en realidad no hemos pedido que cambiara nada la ciudadanía no ha exigido ningún cambio de los políticos no lo ha exigido de verdad lo que ha hecho la ciudadanía es seguir el camino de los políticos y hacer así decirte que sí a todo a los partidos políticos y ahora contigo me enfado y no te voto y entonces sale el otro y al contrario y yo creo que deberíamos tomar la iniciativa los ciudadanos y yo entiendo que esta es la mejor forma de todas las posibles para que tomen la iniciativa obviamente Podemos no porque cualquier partido y Vox tampoco porque cualquier partido que entre en el poder empieza a alimentarse de las estrategias del poder Vox decía que había que renunciar a las subvenciones y en cuanto tiene acceso a las subvenciones lo primero que dice es que para luchar en igualdad de condiciones tiene que aceptarlas bueno pues Escaños en Blanco está renunciando a las subvenciones y ya lo ha hecho durante en tres convocatorias electorales desde el 2011 en 2011 2015-2019 también le va como le va Escaños en Blanco pero yo creo yo creo que sí que es de todas las opciones que hay para poder cambiar algo es la única que tiene mínimas opciones de salir adelante y entiendo que es complicado y entiendo que es difícil y entiendo que lo que tiene puede parecer poco en ciertos puntos y que la gente quiere un cambio ya pero si no pensamos en el cambio ya y pensamos en diez años vista que haya un sistema mucho más robusto y cuál es el camino que tendríamos que tomar hoy para dentro de diez años estar en una situación mejor la decisión que tenemos que tomar hoy es por lo menos seguir alguna iniciativa como la del Senado y a lo mejor compatibilizarla eso con un voto al Congreso el que quiera votar al Congreso sobre todo y tú lo decías y lo entiendo o sea en Galicia y de hecho en más de la mitad de las circunscripciones se reparten cinco escaños o menos y entonces ahí es muy complicado sacar nada y entiendo que la gente busca el voto útil que es eso al final yo quiero que mi voto al final cuente para algo pero es una trampa es una trampa porque se realimenta entonces como solo votas a esos en las siguientes elecciones los que tienen posibilidades son solo esos entonces yo creo que hay que eso que hay que buscar otras otros agujeros en el sistema para cambiarlo y yo por eso creo que la iniciativa de Scams en Blanco es la más inteligente la más la que tiene más opciones de salir que son pocas porque es lo que decías tú el Estado es un líder y se va a revolver y va a luchar con uñas y dientes pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que decir bueno pues como se va como se va a revolver pues mejor no hacemos nada porque así hemos perdido la batalla directamente sin pelearla siquiera pues pues nada más muchas gracias si quieres tu minuto de oro para para convencer a los 151 que están aquí de que te den como mínimo un voto en el Senado pues este es el momento y si no pues yo yo más que el voto en el Senado yo diría que la gente que busque esas iniciativas y que ayude a las que crea que puedan salir especialmente lo de las firmas porque Escaños en Blanco y lo de las firmas fue una cosa que se metieron en el 2011 que viendo los partidos la que se venía de crisis quisieron poner una barrera de entrada y Escaños en Blanco cada vez que hay una convocatoria electoral Escaños en Blanco tiene que salir a la calle y recoger 50.000 firmas para presentarse en toda España y eso la primera vez vale la segunda vez bueno la tercera vez la gente a la que le pides la firma te dice pero otra vez y además la gente no sabe que pasa esto no sabe que para presentarte unas elecciones tienes que recoger firmas generales y en Cataluña las autonómicas también porque se rigen por las generales y sobre todo eso aunque vayas a votar algo en el congreso que tengas muy claro investiga estas cosas y ayuda con las firmas de Escaños en Blanco o de algún otro partido si te interesa otro partido pero sobre todo que se vea que la ciudadanía está viva y que no son nuestra única opción y que tenemos inquietudes más allá de eso y aparte de eso pues si alguien quiere ir en listas electorales lo mismo que se ponga en contacto que esa es otra cosa o sea hace falta 350 para presentarse en toda España hace falta 350 candidatos y no hay 350 personas en Escaños en Blanco ahora mismo y eso y el que si alguien quiere hablar conmigo pues estoy en Twitter que soy homolog y también estoy en Mediatice que es un ¿cómo se llama esto? de noticias un un portal de noticias donde se promocionan las noticias que más pues ahí también estoy con homolog y a través de eso pueden contactar conmigo cuando quieran pues un millón de gracias y nada que aquí tienes tu casa cuando quieras difundir cualquier cosa pues nos dices y encantados de 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 eso de darte este pequeñito altavoz que que bueno que tenemos aquí con nuestra casa vale muchísimas gracias a ti Pablo muchas gracias pues esto es lo que tenemos esto es lo que tenemos me parece una iniciativa interesante